Libertador será el último, 1200 metros, vamos a ver qué acontece, se dio la salida, salió último el caballo habla claro, por dentro el número 3, explorador afuera, en el segundo se acomoda Libertador, en el tercero Doctor Tomasa, va a bala, avanza en el cuarto lugar, después viene avanzando por la parte interior, el ejemplar Papolino, adelante se fue explorador, Libertador está segundo, en el tercero va a bala, después va quedando Doctor Tomasa, 23-1, contenido el 3, explorador una cabeza, afuera Libertador lo va apartando, en el tercero Bábala por la parte de afuera, Doctor Tomasa está en el cuarto, después se presenta Papolino, adelante está explorador, el número 3 mantiene medio cuerpo, el número Libertador en el segundo lugar, por la parte del medio se le presenta Bábala, y en el tercero va quedando explorador, afuera Bábala va dominando, explorador y Libertador quedan segundo y tercero, a 200 finales, afuera Bábala mantiene la delantera por un cuerpo, Doctor Tomasa y adentro, va quedando Libertador, y más afuera está Papolino, a 200 finales, Bábala se defiende Doctor Tomasa, y Papolino bastante abierto, lo viene a buscar, Bábala se defiende, viene, afuera viene Papolino, adelante está Bábala el segundo, estrecho allí pareció Doctor Tomasa, sobre Papolino más atrás, llega Maquiatón con señor Toribio en el último habla ahora.